el tema de hoy que vamos a ver es cómo actualizar variables en java cómo se hace la actualización para este vídeo tenemos el siguiente contenido vamos a ver cómo actualizar las variables cómo se realiza realmente la actualización y vamos a ver unos cuantos ejemplos y para practicar si la actualización de variables bien la actualización de variables es así en la vida real por ejemplo bueno ahí tenemos la teoría que significa actualizar significa cambiarle de valor por uno nuevo si si lo leen ahí eso significa pero en sí en la vida real sería así imagínense que ustedes compran o tienen un alfajor si lo compramos en cualquier lado si se compra esto un alfajor y seguro el alfajor tiene un precio si se tiene un precio imaginemos que este alfajor no sé es uno bien rico vale 40 pesos estamos bien vale 40 ahora a lo largo del tiempo a medida que pase el tiempo el precio de este alfajor va cambiando no siempre vale lo mismo que lo que vale ayer lo que valía hace dos años hace tres años no es lo mismo el precio va cambiando a medida que pase el tiempo puede bajar o puede aumentar uno de los casos es que aumente por ejemplo de 40 pesos que pase a un valor de 50 o también que desde un valor de 40 pase a un valor de 35 en este caso en el primero está aumentando su valor y en el de abajo está disminuyendo su valor o sea vale un poco menos bien aquí fíjense en cuánto se ha actualizado el precio del alfajor si yo tenía que valía 40 y aquí vale 50 en cuántas unidades se modificó o que se le agregó o que se le quitó si acá vale 40 y acá 50 si cuál es la diferencia cuál es la diferencia en el precio del alfajor en cuánto se actualizó en cuántas unidades bien 10 las diferencias de 10 se actualizó en 10 unidades o sea se ha incrementado su valor 10 unidades a medida que pasó el tiempo entonces el alfajor ya no vale 40 pasa a tomar un valor de 50 porque porque se se incrementa porque de acuerdo fíjense a la inflación o de acuerdo a diversos factores en la vida real el precio de un producto en este caso de un alfajor se va aumentando aumentando pero también puede ocurrir lo contrario que ese alfajor que antes te vendían a 40 el precio tengan en cuenta el precio disminuye su valor y vale 35 en cuánto se actualizó esto si valía 40 y ahora vale 35 en cuántas unidades menos 5 ha decrementado su valor estamos bien entonces estamos hablando fíjense en este estoy parado aquí no vale 40 el precio pero a medida que pasa el tiempo este reloj que tenemos aquí el precio va cambiando puede aumentar o puede disminuir o puede mantenerse igual también pero en ese caso eso es una actualización actualizar por ejemplo tenemos la variable precio imagínense que esto es una variable y a lo largo del tiempo iría cambiando su valor estamos bien o sea actualizarla por un valor nuevo si modificado si que ya no es lo mismo que ayer si eso es actualizar una variable bien vamos a probar ahora si bueno seguimos con lo mismo vamos a ver otro ejemplo por ejemplo acá cuántas personas ven aquí cuántas personas ven en este dibujito hay una dos o no si esto para mí sería la cantidad de personas que hay por ejemplo cuando hacen fila en un cajero vieron que van a cobrar bueno para mí la cantidad de personas sería esto si cuántas personas hay parada en la fila estamos bien aquí seguro ustedes ven dos entonces acá sería dos pero a lo largo que pasa el tiempo en el cajero también se va actualizando esa fila no siempre vas a tener dos dos personas en la fila no porque qué pasa se va cambiando constantemente y eso lo ven ustedes por ejemplo cuando van al banco o cuando pasan por el centro de Jujuy si ahí vas cambiando la cantidad de personas en una fila si entonces primero vale los dos y luego a medida que pasa el tiempo que pasa con esa fila esa cantidad de personas se puede ir modificando puede valer tres la cantidad de personas significa que se agregó una más si estamos actualizando entonces la cantidad de personas antevalía dos y luego sufrió una modificación se le ha incrementado a este dos cuánto para llegar al tres uno si acá está esta persona entonces ha sufrido una actualización de una persona y se ha aumentado una persona más a la fila pero puede pasar lo contrario que a esta cantidad de personas que vos tenés se le decremente o sea ahora vale uno que pasa si vos tenías dos en la fila y acá dice uno significa que se fue uno uno de la fila y queda solamente una persona estamos bien esa cantidad se ha modificado a lo largo del tiempo puede ser que se haya incrementado en un cierto valor o se haya decrementado en un cierto valor en este caso fíjate si es dos y luego es tres seguro se ha sufrido un incremento de uno si primero era dos y luego era uno significa que ha sufrido un decremento en uno o sea se fue una persona de las dos que tenía se fue una bien vamos a seguir ahora cómo actualizar y cómo actualizo yo una variable el concepto es así va la variable más y acá va un valor por ejemplo este la variable esta cajita es la cajita que yo quiero actualizar en la parte de programación y en este caso como hay más significa que pasa esta variable la voy a incrementar porque un más significa que es un incremento más tengo más si más que más un cierto valor pero el valor obvio que yo no lo puse todavía porque no sé en qué quiero actualizar todavía yo no les dije en cuántas unidades vamos a incrementar esta variable no les dije nada por tanto yo pongo una fórmula general como diciendo que acaba el valor que quiere incrementar quieres que incrementarlo en 10 pone un día aquí quiere incrementarlo en 20 pone 20 si pero así sería va la variable más y algún valor que vos quieras bien esta parte vamos a hacer una actualización luego vamos a asignar todo este resultado siempre en java se lee así desde la derecha hacia la parte izquierda estamos de acuerdo y aquí fíjate epa va variable pero porque pusiste variable y acá pusiste variable significa que si acá es la variable z acá iría la variable z estamos bien si ustedes quieren realizar esta actualización si de una variable ustedes tienen que poner a la parte izquierda de la asignación tienen que poner la variable y a la parte derecha la misma variable estamos de acuerdo para actualizar y bueno más el valor en el cual se quiere que se actualice digamos esa variable ¿estamos de acuerdo? para una actualización vos te vas a dar cuenta clarito que aquí está la asignación para la parte izquierda está la variable y para la parte derecha está la misma variable por eso puse variable variable si esto sería z acá va z acá si esto es a acá va a si esto es x acá va la variable x ¿estamos bien? eso es actualizar siempre se lee esto desde la derecha hacia la izquierda el resultado de esto que estoy apuntando se va hacia la izquierda ¿sí? eso significa actualizar ¿sí? tengan en cuenta actualizar la variable está aquí y aquí también obvio pero yo puse más si es el más significa que estoy aumentando el valor ¿qué no? esta cajita está aumentando en este valor ¿sí? que vamos a poner más adelante pero ¿qué pasa si podés usar otro operador? no siempre es una suma puede ser que también una resta con el menos ¿puede ser una multiplicación? sí, Cristian puede ser una multiplicación podría multiplicar y decir yo tengo el sueldo y lo multiplico por 2 ¿significa que estoy duplicando mi sueldo o no? ¿sí? entonces ¿puedes usar una multiplicación? sí ¿puedes usar una división? también no hay ningún problema esto lo habíamos visto en la clase anterior si son los operadores aritméticos la división, la barrita también te dicen, no sé por ejemplo tu sueldo vos antes cobrabas, Cristian cobraba 10.000 pero si le pones una división dividido por 2 sería 5.000 cobro entonces bueno, puede usar cualquiera de los operadores aritméticos hasta el resto también o cualquier otro operador sí, no hay ningún problema en sí el concepto de actualizar significa que a la parte izquierda de la asignación que es esto que ven de negro va la variable y a la parte derecha va la variable también la misma variable que querés actualizar ¿estamos de acuerdo? bien, vamos a seguir ahora vamos a ver otro ejemplo por ejemplo hablemos del tema del alfajor sí, que teníamos al principio yo tenía un alfajor que obvio que tenía un precio ¿no? bien ya vimos cómo era actualizar a la parte izquierda de la asignación iba la variable que querías actualizar pero a la parte derecha también iba la variable que querías actualizar ¿sí? pero ahora vamos a tomar el precio del alfajor vamos a ver entonces yo te diría ah, mira Cristian quiere actualizar la variable precio que es esta cajita ¿cómo lo actualizo? bueno imagínate que ¿cuánto valía? 40 pesos valía tu alfajor ¿estamos bien? 40 pesos yo digo mira yo quiero que este este precio esta cajita tengan en cuenta